Típico, vas a un callejón que podrían robarte, pero te encuentras con un señor bomba, lo típico. Pensaste de que el personaje es el FNF. Quieres ir al baño pero terminas peleando con un helado napolitano y un ruso. Breakdance moment. ¿Alguna vez te enamoraste de manera enfermiza? Pues este es tu mod. Tienes mucha sed. Eres un gran fan del suelo solo vistes la serie y no perteneces al fandom. Hola pendejo culiao. Te encantan las canciones de CG5. Usted solo quería venganza a la persona que le quitó todo. Solo lo jugaste por ser un Dirtale. Oh, miren esta vi. Necesitas jugar con tres manos. Una buena publicidad para el antitabaco. Típico de Latinoamérica. No te gusta hacer deporte y prefieres otra cosa. Pensaste de que era la hermana de Senpai. Pensaste de que era la hermana de Boyfriend. No te gusta hacer deporte porque lo meterte de en un vario. No miran debates con tres más similares. No te gusta en hacer deporte porque lo llegó extra para el antitabaco. Ah, ya está. Estoy intentando. No te gusta eso. No te gusta. No te gusta para ver otra cosa. No te gusta. ¡Gracias!